¡Quieto ahí, monstruo! ¡Sí, sí! ¡Libera a la princesa! ¿Qué está haciendo ahora, Eddy? ¿Eddy, qué estás haciendo? ¡Un segundo! ¡Desde ahora eres la princesa! ¡Ah, sí! ¡Yo! ¡Toma, mira! ¡Tú sigue adelante con esto y finge ser una princesa! ¡Vale! ¡Por favor, aceptad mi amor eterno, princesa Roddy! ¡Acepto! ¡Eddy, Roddy! ¡Hemos un poquito de visita! ¡Hola! ¿Qué estabais haciendo, chicos? Estábamos representando una obra sobre este cuento. ¿Una obra? ¿Qué es eso? Es contar una historia en el escenario interpretando un papel. ¡Vaya, parece divertido! Cron, Cron. ¿Qué? ¿Que quiere representar una obra? Cron. ¿Eh? ¿Qué libro es, Cron? ¡El de los tres cerditos! ¡Puedo echar un vistazo! ¡Oh! ¡Vale! ¿Y si hacemos una obra de esta historia? ¡Buena idea! Bien, primero hay que repartir los papeles. Los tres cerditos... ¡Yo! ¡Quiero ser un cerdito! ¡Yo también! ¡Ja, ja, ja! ¡Vale! El mayor es Petty. El mediano, Lupi. Y el pequeño... Yo seré el hermano pequeño. Creo que es mejor Pobby para el pequeño porque es más trabajador. ¿Qué? ¡Ah, no, Harry! Pororo estará genial en el papel. ¡Te lo dije! ¡Muy bien! ¿Y quién va a ser el lobo? Cron, 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 Cron. El lobo... ...tiene que ser grande y fuerte. Cron, Cron. Bueno, y se lo hace Roddy. Cron, Cron, Cron. Bien, Roddy será el lobo. Sí, muy bien. Cron, Cron. A ver, veamos... Cron, ¿qué estás haciendo? Cron, 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 Cron. ¡Oh! Creo que Cron quiere ser el lobo. Cron, Cron, Cron. Bueno, ¿por qué no dejamos que Cron haga tan bien de lobo? ¡Vale! ¡Buena idea! Muy bien, Cron será otro lobo. Cron, Cron. Vale, tenemos los papeles cubiertos. ¡Ah! Falta el narrador. He nacido para ser narrador. Es verdad, creo que Harry lo haría muy bien. Pero así Pobby se queda sin papel. Y tú también, Eddy. Construiré un escenario y un decorado geniales. Pobby, ¿puedes ayudarme? Sí, vale. Muy bien, mañana empezamos a preparar la obra. ¡Hasta mañana! ¡Adiós! ¡Adiós, amigos! ¡Adiós, chicos! Y llegó la mañana siguiente. Pobby está muy ocupado haciendo algo. Terminado. ¡Oh! Está haciendo el escenario para la obra. ¡Hola, muy bien, Pobby! ¡Pobby, Harry! ¡Hola! ¡Hola, chicos! ¿Qué es esto? ¡Oh! Es el viento. Imitará el soplo del lobo. Y esto funciona así. Mira, está perfecto. Mira. ¡Vaya! ¡Oh! ¡Sopla el viento! ¿Qué os parece? Parece real, ¿no? ¡Sí! ¡Asombroso! Todos están ocupados preparándolo en Casa de Pororo. Muy bien, todo listo. ¡Ya hemos terminado! ¡Nosotros también! ¡Qué es eso! Los lobos no dan ningún miedo. ¿En serio? No os preocupéis. Os ayudaremos a arreglarlo. ¡Hola, chicos! ¡Ya estoy aquí! ¡Hola, Evi! ¿Va todo bien, amigos? ¡Oh! ¿Qué es eso, Evi? ¡Oh! Tenemos que ensayar nuestras frases. ¡Soy el lobo! ¡Y os voy a devorar! Los amigos estuvieron ensayando hasta la tarde siguiente. Los días pasaron y llegó el momento de que los amigos subiesen al escenario. ¡Ah! ¡Qué emoción! ¡Sí! ¡Bien, chicos! ¡Hagamos una gran representación! ¡Vale! ¡Estoy nerviosa! ¿Y yo? ¡Bien! ¡Presentando la emocionante obra de los amigos de Villa Polón Polón, los tres cerditos! ¡Siéntense y disfruten de la obra! ¡Bravo! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Hermanito, vamos a jugar! ¡No puedo! ¡Debo construir mi casa! ¿Puedes construirla luego? ¡Vamos a jugar! ¡Sí! ¡Vamos a jugar! ¡No puedo! ¡El lobo puede venir en cualquier momento! ¡Nunca se sabe! ¿Y lobo? ¡Has dicho lobo! ¡Construiré una casa de ladrillos! ¡Qué aburrido! ¡Vámonos ya! Los dos hermanos se burlaron del trabajador hermano pequeño y se fueron a jugar a algún lugar ¡Bien! ¡Vamos a la siguiente escena! ¡Cómo podría divertirme hoy! ¿Es un lobo? Esa casa está hecha de paja ¡Derribémosla! ¡Uno, dos, tres, hora de soplar! ¡Es Eddie! ¡Ay, vaya! Ahora me toca a mí ¡Que alguien me ayude! ¡Tengo que huir! ¡No hay escapatoria, cerdita! Los lobos soplan mucho, ¿verdad? ¡Bien, sigamos! ¡Vamos a ver la casa del segundo cerdito! ¡Hola! ¡L-Lope! Digo, hermano ¡Los lobos malos han derribado mi casa! ¿Los lobos? ¡No tengo miedo! ¡Mi casa está hecha de madera fuerte! ¡Au! ¡Ja, ja, 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 ja! Podéis esconderos, pero será inútil ¡Oh, no! Bobby está cansado de trabajar tanto en el escenario ¡Ja, ja, ja! ¡Derribaremos igual tu casa! ¿Y cómo derribarla? ¡Arriba! ¡Oh, bien! Bobby ha derribado la casa antes de que Cron pudiese soplar ¡Qué raro! La casa se derrumbó antes de haber soplado ¡Pobby, has tirado demasiado pronto! Es que me he quedado dormido ¿Qué hacemos ahora? No lo sé ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tu casa era tan ligera que ha volado antes incluso de poder derribarla! ¡Ja, ja, ja! ¡Cron, cron! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Que alguien nos ayude! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Alfoy! ¡Ay! ¡Rody ha salvado la obra! Pues sí Los dos hermanos mayores subieron a la casa de ladrillo del hermano pequeño ¿Y si los grandes lobos malos vienen aquí? No os preocupéis, mi casa soportará cualquier cosa ¡Vamos a derribar casa! ¡Oh! ¿Por qué no vuela esta casa? ¡Eh, eh, eh! ¡Oh! ¡Entraremos por la chimenea! ¡Oh, cron! ¡Ja, ja, ja! ¡Allá vamos! ¡Oh! ¡Los lobos están intentando entrar por la chimenea! ¡Ah! No os preocupéis Sabía que pasaría Así que me he preparado ¿Eh? ¡Je, je, je! ¡Mirad ahora! ¡Oh, vaya! ¡Oh! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Oh! 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 ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Je, je, je! ¡Astistocrón! ¡Vaya! ¡Has derrotado a los lobos malos! ¡Os lo dije! Mi casa puede soportarlo todo ¡Oh! ¡Oh! Pero, ¿sabéis? Por alguna razón me dan pena los lobos ¡Sí! ¡Chicas! ¿Qué estáis haciendo? ¡No puedo quedarme aquí! ¡Tengo que ver cómo se encuentran! ¡Eh, lobos! ¡Lupi! ¡Voy contigo! ¡Chicos! ¡Oíd, lobos! ¿Estáis bien? ¡Estoy bien! ¡Oíd, lobos! ¡Intentemos ser amigos! Pero la historia original no es así ¿Crees que podemos? ¡Pues claro! ¡Vaya! ¡Bien! Entonces, los tres cerditos y los dos lobos malos vivieron felices para siempre ¡Chicos, perdonadme! Creo que os he estropeado a todos la obra ¡Oh, no, Lupi! Si yo no me hubiera dormido ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Eh? ¡Bravo! ¡Papo! Ha sido una obra excelente Ha sido mejor que el cuento original ¡Quiero verla otra vez! ¡Papo! 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 ¡Vaya! 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 Pororo y sus amigos se lo han pasado muy bien preparando la obra ¡Qué pesadilla de sueños! ¡Soy el héroe justiciero! ¡Soy Super Pororo! ¡Ja, ja, ja! ¿Eh? Me pregunto qué sucede Creo que mis amigos están en peligro ¡Oh! ¡Sí! ¡Ja! ¡Congelaos, villanos! ¡Oh, no! ¡Es Super Pororo! ¡Estamos aquí! ¡No temáis cuando cerca me tengáis! ¡No tan rápido, Willow! ¡Tú lo has querido! ¡Prueba un poco de mi espada láser! ¿Eh? ¿Qué es ese ruido? ¿Eh? ¿Oh? ¡Ah! ¡Los villanos! ¡Oh! Pororo estaba soñando ¡Uy! ¡Oh, vaya! Ha sido un buen sueño Pororo les está contando a sus amigos el sueño de ayer ¡Cogí mi espada y entonces me desperté! ¡Oh, si me hubiese despertado más tarde podría haber vencido a los villanos! Tiene que darte mucha pena Sí, la verdad ¡Oh! Ojalá pudiera volver a soñar con ser un superhéroe Sería fantástico, pero no puedes controlar lo que sueñas, Pororo ¿No sería maravilloso poder soñar con lo que quisiéramos? ¡Ah! Apuesto a que Eddy puede inventar algo para eso ¡Ah! Ni siquiera Eddy puede hacer algo así ¿Qué? ¡Claro que puedo! ¡Será pan comido! ¡Oh! ¡Deprisa! ¡Haznos una! Muy bien Venid mañana a mi casa y estará listo ¡Vale! Al día siguiente todos fueron a casa de Eddy a ver su nuevo invento ¡Eddy! ¡Eddy! ¡Venga, entrad! ¡Hola, Eddy! ¿Has hecho la máquina de los sueños? ¡Por supuesto que sí! ¡Aquí está! ¡Oh! ¡Déjame ver! ¡Vaya! ¡Y la mía! ¡Y la mía! ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias! ¡Gracias, Eddy! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Y con esta máquina podré soñar con lo que quiera? ¡Ja, ja, ja! ¡Claro! ¡Enciéndela antes de dormir y piensa en lo que quieres soñar! ¡Ja, ja, ja! Todos estaban emocionados por soñar, así que se fueron a casa temprano ¡Cron! ¡Vamos a dormir! ¡Cron, Cron! ¡Cron! ¿Qué es lo que quieres soñar esta noche? ¡Oh! ¡Cron, Cron! ¡Cron, Cron! ¿Quieres soñar que cae del cielo comida deliciosa? ¡Eso parece divertido! ¡Yo, yo, yo! ¡Yo soñaré con ser un superhéroe! ¡Venceré a los villanos con mis poderes! ¿Qué? ¿Ya estás dormido? ¡Oh, yo también voy a dormir! ¡Dormir! ¡Dormir! ¿Será Cron capaz de soñar con comida cayendo del cielo? ¡Cron, Cron, 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 Cron! ¡Ay, acá! Como había deseado, Cron pudo soñar con deliciosa comida cayendo del cielo ¡Cron, Cron, Cron! ¡Cron, Cron, Cron! ¡Cron, Cron, Cron! ¡Cron, Cron, Cron, Cron! ¡Pah! ¡Cron, Cron! Este no era el sueño que Cron tenía en mente ¿Podrá Petty soñar con lo que quiere? ¡Ay, qué puedo soñar esta noche! ¡Oh! ¡Sería emocionante uno de exploración! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Muy bien, ya es hora de dormir ¡Vamos a explorar! ¿Qué? ¡Oh! ¿Qué? ¿Qué es esto? ¡Es muy pequeño! ¡Oh! ¡Quiero volver a casa! ¡Oh, cielos! Petty tampoco está teniendo un buen sueño Ahora vayamos a casa de Lupi Por un hechizo, la princesa cayó en un profundo sueño Cuando el príncipe le dio un beso, el hechizo se rompió y la princesa se despertó ¡Oh! ¡Ya sé! ¡Quiero soñar con ser una princesa! ¡Ya es hora de dormir! ¡Ja, ja! ¡Adiós! ¡Ojalá! ¡Me he convertido en una princesa! ¡Uy, qué maravilla! Si me acuesto así, seguro que el príncipe me despertará Espero que mi príncipe azul venga pronto ¿Por qué tarda tanto el príncipe azul? La princesa Lupi se cansó de esperar al príncipe y no pudo seguir acostada Pues sucede, ¿por qué no viene el príncipe? ¿Eres el príncipe? No eres la princesa Petty, así que me voy ¡Ah! ¡No puedes irte, príncipe Roddy! ¡Por favor, no te vayas! El sueño de Lupi también era horrible Pobby y Harry se están preparando para dormir Pobby, ¿sobre qué quieres soñar? ¿Ah? Quiero ser como tú, Harry, y volar por las alturas del cielo ¿Ser como yo? ¿Volar así? Sí, ¿y tú, Harry? Yo soñaré con ser grande como tú, Pobby Si pudiese ser así de alto Creo que sería muy chulo Eso parece divertido Venga, vamos a dormir Vale, Pobby, dulces sueños Si soy muy grande seguro que todos se sorprenden ¡Ah, he crecido! ¡Vaya! ¡Sí que he crecido un montón! Siempre he querido subirme a los columpios ¿Qué es ese sonido? ¡Hola, Harry! ¡Ah, pero cómo es posible! ¿También habéis crecido? Si también habéis crecido, no ha cambiado nada ¡Ay, ahora sí que estoy volando! ¿Por qué vuelo tan despacio? ¡Hola, Pobby! ¡Hola! Esto no está bien ¡Ah, ah, 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 ah! ¿Qué es esto? Pobby y Harry tampoco han tenido los sueños que querían ¡Pasadilla! ¡Odio este sueño! ¿Qué está soñando por oro? ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Soy súper por oro! ¡Vaya! ¡Vuelvo a ser un superhéroe! ¿Qué? ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Esta vez me aseguraré de salvarlos! ¡Ya! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, ya! ¿Por qué no puedo volar? ¡Oh, no queda más remedio! ¡Tendré que correr hasta allí! ¡Aguantad, chicos! ¡Qué amor! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Lo he logrado! ¡Detente ahí! ¡Suelta a mi amigo ahora mismo! ¿Quién eres tú? ¿Quién eres? ¡Soy el gran superhéroe por oro! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Eres un superhéroe? ¡Super por oro! ¡Estamos aquí! ¡Aquí! ¡Suelta a mis amigos ahora mismo, villano! ¿Por qué no me obligas? ¡Bien! Supongo que tendré que obligarte. ¡Prueba un poco de la espada láser de super por oro! ¿Eh? 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 ¿Qué es eso? ¡Esto es horrible! ¡Esto no tenía que pasar! ¡Super por oro! ¿Eh? ¡Usa tu pistola de rayos! ¡Vamos! ¡No! ¡Ah! ¡Es verdad! ¡Me había olvidado de ella! ¡Bien! ¡Toma esto! ¡Super pistola de rayos! ¡Fuego! ¡Ya está bien de tus huevos tontos! ¡Ven aquí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Suéltame! ¡He dicho que me sueltes, villano! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sácame de aquí! ¡Maldito superhéroe, estás hecho! ¿Qué es esto? ¡Lo siento! ¡Así no es como debería ser mi sueño! ¡Oh! Solo ha sido un sueño ¡Oh! ¡Cron! ¡Cron! ¿Tú también has tenido un sueño raro? ¡Cron! ¡Qué raro! ¡Eddy nos había prometido que... ¡Cron! ¡Ha sido un sueño extraño! ¡Oh! ¡Eddy! ¡Me ha llamado alguien! Sin saber nada, Eddy siguió durmiendo. ¡Felices sueños, Eddy! Un día con reloj. Pororo y sus amigos van de camino a visitar a Tom Tom a su casa. ¡Hemos llegado! ¡Hola! ¡Lo habéis conseguido! ¡Hola! ¡Hola! ¡Y vais a llegar más temprano! ¿Qué me vais a contar? ¡Todos ellos son unas tortugas! ¡Oh! Lo siento, Cron y yo hemos retrasado a los demás. Está bien. ¡Qué grosero! ¿Por qué no jugamos juntos? ¡Vale! ¡Esperad! ¡Son las nueve y veinte! ¡Es hora de regar las flores! ¡Ah, sí! ¡Se me había olvidado! ¡Vuelven un periquete! ¡Na, na, 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 na! ¡Na, na, 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 na! ¡Vaya! ¡Estas flores son muy bonitas! ¡Es verdad! Todo esto es gracias a Reloj. ¿Es verdad? Sí. Reloj siempre me avisa cuando es la hora de regar las flores. ¡Oh! ¡No es para tanto! Si tuviéramos a Reloj, todo el mundo sería puntual. ¡Ah! ¡Oye, Reloj! ¿Podrías ayudarnos a mis amigos y a mí a ser más puntuales? ¡Ah! ¿A ayudaros cómo? Quedándote un tiempo con nosotros en la villa. ¡Oh! ¡Sí! ¡Es una gran idea! ¡Hm! ¡Adelante! Será divertido estar un tiempo con ellos. ¿De verdad? Vale, pero prometedme que seguiréis el horario que os marque. ¡Sí! ¡Lo prometeremos! ¡Tené mucho cuidado! ¡Adiós! ¡Guau! Ahora que Reloj no está, mañana puedo levantarme tarde. Todos, incluido Reloj, regresaron a la villa. ¡Sí! ¡De vuelta en casa! Como Reloj ya está aquí, ¿por qué no vamos a jugar al parque? ¡Vale! ¡Vale! ¡Esperad! ¡Ya son las seis! ¡Es hora de cenar! ¡Nos vamos a casa! ¡No podemos jugar! ¡Reloj tiene razón! Sí, ya es muy tarde para jugar fuera. Todo es diferente con Reloj por aquí. ¡Oh! ¡Oíd, chicos! ¿Dónde va a dormir hoy Reloj? ¿Por qué no duerme hoy en casa de Pororo? Porque Pororo y Kron nunca llegan a tiempo. ¿De verdad? Quédate con nosotros y ayúdanos a ser puntuales. ¡Vale! ¡Pues vámonos! ¡Espéranos! ¡Adiós, chicos! ¡Adiós, chicos! ¡Adiós, chicos! ¡Adiós, chicos! ¡Kron con Reloj! ¡Kron! ¡Ya son las nueve! ¡Es hora de ir a dormir! Antes de acostarte, tienes que ordenar y guardar tus juguetes. ¡Kron! ¡Es verdad, Kron! Me temo que hay que prepararse para dormir. ¡Lo siguiente es lavarse los dientes! ¡Kron, Kron! Todo es más sencillo gracias a Reloj. ¡Pororo! Antes de dormir, tienes que recoger tu habitación. ¡Oh, de acuerdo! Ya es de día en Villa Porón Porón. ¡Ya son las siete y media! ¡No me puedo creer que sigáis durmiendo! ¡Es hora de levantarse! ¡Venga, levantaos! ¡Oh, levantaos holgazanes! ¡Uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos! ¡Habéis llegado a tiempo! ¡Muy bien, chicos! ¡Qué agradable! ¿Veis? ¿No es maravilloso levantarse temprano? Todos están en casa de Lupi. ¡Está deliriosos! ¡Eh, Pororo! Pororo, pareces muy cansado. Es cierto, ¿por qué no vas a casa y echas una siesta? Sí, de haber madrugado ahora estoy muy cansado. Voy a irme a casa. ¡No podéis! ¡No podéis! ¿No podemos irnos? ¡Claro que no podéis! Ahora mismo es hora de comer. Tienes razón, pero... Sí, pero... ¡Vamos! ¡La hora de comer casi ha terminado! Oh, vale. Después de comer, los amigos están jugando en el parque. ¿Dónde están escondidos? No los encuentro por ningún sitio. ¡Se ha acabado la hora de jugar! ¡Pero si acabamos de empezar! Bueno, no deberías haber tardado tanto en comer. ¡Chicos, nos vamos! Pero si apenas hemos podido jugar. ¿No podemos jugar más? ¡Chicos, no olvidéis la promesa que habéis hecho! Es cierto, le prometimos a Reloj que nos ceñiríamos a su horario. ¡Venga! Todos querían seguir jugando, pero tuvieron que irse a casa. ¡Lupi, imítame! ¡Un, dos! ¡Un, dos! ¡Así! ¡Las dos! ¡Suficiente! ¡Es hora de que comáis! ¡Esto es demasiado! ¡Eh! ¿Buscabas esto? ¡Se ha acabado la hora de jugar, Kronk! ¡Pororo! ¡La hora de hacer snowboard se ha terminado! ¡Esto no es divertido! Caminando hacia el oeste, una yegua me encontré. ¡Cómo no! ¡Es hora de lavarse los dientes! ¡Se me arruinó! ¡Hobby! ¡Deprisa! ¡Levántate! ¡Es hora de hacer ejercicio! ¡Oh, sí! ¡Pero solo me falta dibujar un poco! ¡Ni hablar! Lo único que tengo que hacer es poner esto aquí. ¡Eddie! ¡Es hora de irse a dormir! ¡Luces fuera! ¡No! ¡No he terminado! ¡Solo un minuto, por favor! ¡Oh! ¡No veo nada! Para los amigos, está siendo duro vivir según el horario de reloj. Al día siguiente, todos se reunieron temprano para hablar de la situación. ¡No tendría que haberle pedido a reloj que viniera! Apuesto a que si hoy queremos jugar, nos dirá que es tarde y nos mandará a casa. ¡Cron! ¡Cron! No puedo hacer nada porque siempre me está metiendo prisa. ¡Lo sé! ¿Habrá algo que podamos hacer? ¡Ya sé lo que podemos hacer! ¡Qué es! ¿Qué he pensado eso en cuanto me viene? ¡Hola! ¡Hola! ¡No puedo creer que hayáis llegado todos a tiempo! ¡Es gracias a ti! ¡Reloj! ¿Por qué no juegas hoy con nosotros, eh? Pero debo controlar el tiempo por vosotros. Si jugamos contigo, podremos seguir mejor en el horario. ¡Vale! ¡Pero solo por hoy! ¡Sí! ¡Qué divertido es esto! ¡Hola! ¡Madre! ¡Esto es aún más divertido! ¡Voy a subir otra vez! ¡Es su millonésima vez! Reloj se lo está pasando muy bien jugando. ¡Reloj! ¡Yo te empujo! ¡Allá voy! ¡Esperad! ¡Se ha acabado el tiempo! Tienes razón. Creo que va siendo hora de irse a casa. ¡Oíd, chicos! ¿Puedo dar una vuelta rápida en esto? Te dejaría, Reloj. Pero debemos seguir en horario. Es verdad. Tenemos muchas cosas que hacer en casa. Vale. Deberíamos volver. ¡Vale! ¡Puedes subir al columpio primero! Venga, Reloj. Colúmpiate. ¿De verdad? ¡Ay, chicos! Por culpa de mi horario estricto, no hemos podido divertirnos. ¡Está bien! ¡Podemos pasarlo bien jugando! ¡Buena idea! Reloj se lo pasó de maravilla jugando con todos. ¿Ha estado bien, Ton-Ton, sin Reloj alrededor? Quizá he dormido demasiado. ¡Oh, sí! ¡He olvidado regar las plantas! ¡Oh, no! ¡Mis flores se han secado! Si Reloj hubiese estado para recordármelo, voy a ir a ver cómo le va. ¡Curi, curi, Ton-Ton! ¡Transformación ya! ¡Oh! ¿A dónde han ido todos? ¡Ah, allí está! ¡Eh, eh, chico! ¡Ton-Ton! ¿Cómo te ha ido? ¡Ah, Reloj! Pues mal. Me he levantado tarde todos los días y todo es un desastre. Parece que no puedes vivir sin mí, ¿eh? Es verdad. Vamos a casa, Reloj. ¡De acuerdo! Bueno, chicos, tengo que irme. ¡Oh! Gracias por todo, Reloj. Quiero daros las gracias. Gracias a vosotros he aprendido a divertirme. ¿Os habéis divertido sin mí? La próxima vez nos divertiremos jugando todos juntos. ¡Vale! ¡Adiós! ¡Volveremos pronto! ¡Sí! ¡Adiós! ¡Oh! ¿Qué hora es ya? ¡Hala! Es muy tarde. Debería dejarlo ir pronto a dormir. Voy a prepararme para ir a dormir. Caminando hacia el oeste, una yegua. ¿Ah? ¿Has visto la hora que es? Será mejor que vayamos a dormir. Vale. Los amigos han cogido el hábito de acostarse temprano y levantarse temprano. ¿Ha sido gracias a Reloj? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! La casa de Harry ha desaparecido. ¡Ja, ja, ja, ja! Eddie se dirige a casa de Pobby. ¡Pobby! ¡He venido a devolverte el cuento! ¡Oh! ¡No hay nadie! Eddie decide esperar hasta que sus amigos vuelvan. ¡Me estoy aburriendo! ¡Una pelota! ¡Ya! ¡Oh, oh! ¡Eddie ha roto la casa de Harry! ¡Oh, no! ¡La casa de Harry! ¿Qué voy a hacer? ¡Oh, oh! ¡Mira lo que has hecho! ¡Uy, Eddie! ¡Ya sé! ¡La llevaré a casa y la arreglaré antes de que Harry vuelva! A ver, no hay nadie, ¿verdad? Tengo que darme prisa. ¡Ay! ¡Ah! ¡Ay! ¡Qué mala suerte! ¡Aún está peor! ¡Ay! ¡Tengo que darme prisa! ¿Eh? ¡Eddie se ha olvidado un trozo! ¿Cómo voy a arreglar esto? ¡Eddie! ¡Hola! ¡Hola, chicos! ¡Hola! Habíamos quedado para ir al parque. ¡Sí, es verdad! Pero es que ahora mismo no voy a poder. ¿Por qué no? Es que estoy haciendo una cosa. ¿Qué estás haciendo? ¿Puedo verlo? ¡No podéis! Pues ahora sí que quiero verlo. ¡No! Tendríamos que estar jugando. ¡Venga! ¡Vámonos, chicos! ¡Vámonos! ¿Pero no estabas haciendo algo? Puedo hacerlo después. ¡Hola, chicos! ¡Hola! Ha pasado algo muy grave. ¿Qué ha pasado? Ha desaparecido la casa de Harry. ¿Su casa? ¿Qué? ¿Qué pasa? Ya saben todos lo de la casa. Vamos todos a casa de Poppy a echar un vistazo. ¡Sí! ¡Vamos! ¡Oye! ¿Tú no vienes, Eddie? ¡Eh! ¡Eh! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí! ¡Ya voy! ¡Ah! ¡No! ¡No está! ¡Oh! ¡Veis! ¡Os lo he dicho! ¡Pero dónde podrá estar! ¡Ah! ¡Mirad allí! ¡Ah! ¿Qué es esto? ¡Eh! ¡Creo que es un trozo de mi tejado! ¿De verdad? ¡Sí! ¡Ya lo tengo! ¡Creo que ya sé lo que ha pasado aquí! Alguien estaba jugando con la pelota. La lanzó y rompió la casa de Harry. Y por miedo a ser descubierto ha debido de esconder la casa de Harry. ¡Ay! ¡Pororo! ¡Eres muy listo! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Dime! ¿Y quién crees que ha sido, Pororo? ¡Pues el culpable es... ¡Bobby! ¿Qué? ¡Yo! ¡Porque es tu canasta, Grandullón! ¿Qué? ¡Pero yo no he sido! ¡Es cierto! ¡Bobby estuvo pescando conmigo en el lago todo el tiempo! ¡Oh! ¡De verdad! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Pensaba que me habían descubierto! ¡Oh! 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 ¡Esto no estaba aquí antes! ¡Oh! ¡Eso! ¡Te lo he dejado yo hace un rato! ¿Has entrado en casa mientras no estábamos? ¡Oh! ¡Yo no he sido! ¡Solo dejé los bocadillos y me fui! ¡Lo prometo! ¡Oh! ¡El cuento! ¿De verdad? Eddie esconde el cuento que había devuelto. ¡Ah! ¡De verdad que yo no he sido! Harry, que alguien haya estado en casa no quiere decir que lo haya hecho. ¡Es verdad! ¡Coincido! Ya, supongo. Los amigos han decidido buscar fuera de la casa. ¿Cómo he podido pensar que he sido yo? ¿Ah? ¿Esos son...? ¡Eh, chicos! ¡Venid aquí! ¡Eh, eh, eh! ¿No se parecen a las huellas de Petty? ¡Oh! ¿Tú crees? ¡Veamos! ¡Eh! ¡Son mis huellas! ¡Eh! ¡Quizá fue Petty la que cogió la casa de Harry! ¿Qué? ¿Yo? ¡Ah! ¡Oh! ¡Mis huellas! ¡Esas de ahí son mis huellas! ¡Tengo que borrar mis huellas! Eddie se dejó caer a propósito para borrar sus huellas. ¡Eh! 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 ¡Me he caído! ¡Ay, ay, ay! ¡No! ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Oh! ¡Oh! En fin, a ver, Petty, ¿te llevaste a mi casa? ¡Eh! ¡No, no! ¡Yo no fui! Además, hay otras muchas huellas. No creo que podamos saber quién lo hizo por las huellas. ¡Ya! Bobby tiene razón. Hoy, chicos, se está haciendo tarde. Mañana seguiremos buscando. Es una buena idea. ¡Adiós! 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 Al llegar a casa, Eddie intentó arreglar la casa de Harry. ¡Ay! Ahora solo tengo que devolverla a su sitio. ¡Pobby y Harry deben de estar durmiendo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Es Petty! ¿Qué hace aquí Petty a estas horas? ¿Eh? ¡Pobby! ¡Harry! ¡Oh, Petty! ¿Qué estás haciendo aquí? Quería darle esto a Harry. ¡Ah! ¿Qué me traes? Esto. Ya no tienes mantita, ¿no? Pues te he hecho una, Harry. ¡Oh! ¡Vaya qué suerte, Harry! ¡Gracias! Pero... ¡Petty! ¿Qué pasa? ¿No te gusta? Me has hecho esto porque te sentías mal por haber roto mi casa, Petty. ¿Qué? Pues no. La he hecho porque estaba preocupada. ¡Me voy a mi casa! ¡Petty! ¡Petty! ¡Harry es un desagradecido! Eddie se siente mal al ver que sus amigos cargan con su culpa. Y amanece otro día. ¡Lo siento mucho, Harry! ¡Oh, no! ¡No! ¡Ah! ¡Eddie! ¿Eh? ¡Hola, Petty! ¡Entra! ¡Ah! ¡Va a ver la casa! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué te trae por aquí? Harry piensa que yo tengo su casa. Así que voy a encontrarla por mi cuenta. ¿Por... por tu cuenta? Sí. Por eso estoy aquí, para pedirte tu lupa. ¡Ah! ¡Quieres mi lupa! ¡Je, je, je! Busca en esta caja, Petty. ¡Je, je, je! ¡Vale! A ver... ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡La he encontrado! ¡Oh, Petty! ¡Mira! ¡Mira hacia allí! ¡Es increíble! ¡Increíble! ¡Dónde hacia allí! ¡Mira! ¡Yo no veo nada! ¡Je, je! ¡Mira! ¡Qué bueno! ¡Oh, vaya! ¡Eddie! ¡Yo no veo nada de nada! ¡Oh! ¡Debo de haberme confundido! ¡Vamos a seguir buscando la casa de Harry! ¡Yo te ayudo, Petty! ¡Je, je! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Ay! ¡Cron! ¡Hola, Cron! ¡Cron! ¿Qué? ¿Que Pororo ha encontrado algo importante? ¡Cron! ¡Cron! ¡Vale, Cron! ¡Vamos, Eddy! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! ¡Esto es... ¡El letrero que había en mi puerta! ¡Lo ha encontrado Pororo! ¿Dónde lo has encontrado, Pororo? ¡Lo ha encontrado cerca de mi casa! ¡Ah! ¡Debió de caérseme cuando tropecé! ¡Tal vez se le cayó a Pororo cuando se llevó a la casa de Harry! ¡Ah! ¡No! ¡Yo no fui! ¿Entonces qué hacía cerca de tu casa, Pororo? ¡Harry! ¡De verdad que no fui yo! ¡Ah! ¡Pudo haber sido Cron! ¡Él vive conmigo! ¡Cron! 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 ¡Verdad! ¡Las pisadas de la casa de Poppy eran de Petty! ¿Qué? ¿Seguro que no fuiste tú? ¡Segura! ¿Tampoco fue Pororo? ¡Que yo no fui! ¡Eddie estaba triste porque sus amigos estaban peleando por su pulpa! ¡No! ¡Yo nunca haría algo así! ¡Yo tampoco! ¡Quien lo haya hecho que me devuelva a mi casa! ¡Yo lo hice! ¿Qué? ¡Fui yo quien rompió la casa de Harry y luego la escondió! ¡Lo siento! ¡¿Fui tú?! ¡Fui a casa de Poppy a devolverle su cuento y sin querer rompí la casa de Harry! ¿De verdad? ¿Eso fue lo que pasó? Iba a arreglarlo todo antes de que volvieras a casa, pero... ¡Ay! ¡Oh! ¡Eddy, ¿cómo has podido? ¡Ay! Y todo este tiempo hemos estado culpándonos unos a otros. Oye, Cron, siento haber sospechado de ti. ¡Cron! ¡Cron! ¡Lo siento! Yo también lo siento. Hemos discutido por culpa de mis sospechas. Todo ha sido culpa mía. Perdonad, chicos. Está bien. Al menos he recuperado mi casa. Y como he sido sincero, Eddy, ya podemos dejar de pelearnos. ¿Entonces me perdonáis? Sí. Sí, pero la casa de Harry está rota. ¿Qué hacemos? No os preocupéis. Yo se la arreglo. ¡Yo te ayudaré! ¡Cron, cron! No hay nada que arreglar. Ya la he arreglado yo. ¡Tachán! ¡Hola! ¡Parece una casa nueva! ¿Qué es esto, Eddy? ¡Ah! ¡Te he hecho un pequeño escenario! Vaya, Harry es un pájaro con suerte. Vamos a probar el micro. ¡Esto es un pequeño escenario! ¡La, la, 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 la! ¡Crua, crua, crua! Las ranas cantando están. Toda la familia canta esta canción. Eddy se sintió mucho mejor después de confesar la verdad. Sin embargo, sus amigos tuvieron que soportar el ruidoso canto de Eddy. ¡Crua! ¡Esto es! ¡Se ha llegado! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!